No me extraña nada No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extraña nada de ti Nada, nada, nada Nada dejas en mi En mi Nada, nada, nada Es la huella de ti Nada, nada, nada Puedes irme sin mi Sin mi No me extraña nada No me extraña nada No me extraña nada No me extraña nada Se cerraron ya de golpe Los caminos Conmigo desde hoy No cuentas más No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extraña nada No me extraña nada de ti Nada, nada, nada Nada dejas en mi Sin mi Nada, nada, nada Sin mi Nada, nada, nada No me extraña nada No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas ¡Sink me!